¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Tres! ¡Bienvenido! ¡Bacamun dos! ¡Bacamun dos! Este es el boy Crispin en la casa. Que es lo que toca. ¡Fried chicken! Ya no saben lo que es. Jorge Al aire. El duro de los duro. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tira. ¡Ay qué? ¡Ay! Your uncle Negros Party. Tenemos aquí a nuestro hermano Joel Delejón. Nuestro pana Joel La Pimienta. Y vamos a reaccionar su nueva canción BLUE. Eh, él hizo el video medio raro como patito y vaina. Entonces tenemos este espacio aquí Que el negro va a poner el video aquí Guapiti Normal Se ve un poquito raro No se quiten con uno Porque el video que está así Hay que ajustar un poco Pero más importante No se olviden suscribirse Suscríbete Suscríbete Estoy esperando Suscríbete ¿Te suscribiste? Ahora dale like Leíte like Perfecto Leíte un comentario Un comentario Oye soy fulanita de tal De tal país De tal país Guapiti Y arriba de eso Activa la campanita Y en el link Si quiere hablar con nosotros Tenemos un link en la descripción Que puedes unir En las comunidades de nosotros Donde vamos a estar hablando Muchos temas Y si quieres que nosotros Reaccionemos a algo específico Lo puede encontrar ahí Un show Puede ser un show Que ya no vamos a meter los shows Puede ser un show Puede ser Canciones Que ustedes quieran Con reacciones Puede ser noticias Puede ser podcast Que no sean de una hora Que sean unos clips De cinco minutos ¿Sabes? Guapiti Ya Reacción Joel de León Blue El flow El mío está diferente Con ese flow Oh Llega un flow Totalmente diferente Un flow muy como Parece como Como Galáctico Galáctico Eso mismo Normal Me gustó Como está comenzando Me gustó Como estaba comenzando Le está poniendo la pimienta Le está poniendo la pimienta Ok Creo que ya encontró su línea Ya veo Creo que ya encontró su línea El mío volvió El mío resanó la vaina Creo que encontró su línea He sounds really good on this He sounds super good Really good ¿Qué es lo que? ¡VIVIENDA! 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 ¡Oh, oh! No voy a decir mucho. No voy a decir mucho. That was tough. He went crazy. Yeah, man. ¡Ja! 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 ¡Que se clase azul! ¡Que se clase azul da galleta como el diante! Te pones a recordar del pasado. Ya lo sabes. Y ya lo pasado no es pasado porque está aquí en el presente. Tú supiste, ¿verdad? ¡Ya! ¡Zombie! ¡Ah! Yes, yes, yes. Ya encontró, encontró, se encontró. ¿Qué te da? ¡Uff! ¡Mmm! ¡No hay problema! El mío dijo, espérate, que los tigres van a salir solos toditos. ¡Hay que apretar! ¡Hay que apretar! Porque si los míos prenden duro, y yo me quedo atrás, hay huevos. Entonces tengo que aprender todo. ¡Normal! ¡ April! El mío prendió. Yo, esto es tan bueno. Esto es tan bueno, esta línea de El que no invente comana, que no invente comana y vete por esta línea. Tú viste a la calle abierta, métete por ahí, sigue corriendo a Toa por ahí. A Toa, demasiado duro. Dame un álbum entero así. Como una de las niñas, si las de las que ya te te miro, yo no soy yo, el que te la. Blue. Joel de León. Muy duro. Esto es bueno. Esto es bueno. Vamos a seguir con todos. Este es el mejor que he visto. El mío prendió la vaina. De todas las que hemos oído de él, este es la más dura. El prendió. Esa puede que llegue al playlist también, los demás, para ayudarte. Está dura esa, está dura, está dura, está dura. Pero como estamos aquí todavía, como estamos aquí todavía, tú puedes suscribirte si no te suscribiste al principio. Exacto. Tú puedes darle like si no le diste el like al principio. Tú puedes dejar un comentario, porque ya viste el video, comenta de algo, di algo. Tú me entiendes. Yo sé que ustedes se sintieron igual que nosotros. Pongan un comentario. También puedes agarrarle este video y compartirlo con tus amigos que no nos conocen a nosotros, que ustedes dicen o no, que son los tigres que se racionan de verdad. Los tigres ya lo cubro. Paf, tú le mandas. Mira, checate ese video. Entonces, si ya tú sabes que nosotros somos la gente tuya, pues nosotros somos la gente de ustedes. Ahí abajo, en el vaina y en la descripción, hay un link que dice WhatsApp Comunidad. ¿Tú me entiendes? Entonces tú le das el link y te metes a la comunidad de nosotros. Ahí hay tres grupos. Un grupo que dice chat. Usted sabe lo que va a pasar ahí. Ahí habla a miles de porquería. En el chat, ¿verdad? Por eso ahí es que se habla todo disparate. Después hay otro grupo que dice links para reacción. Ahí nada más manden link. Link nada más. Ahí no digan comentarios. No digan reaccionen a eso. No digan nada. Ustedes mandan el link y nosotros hemos reaccionado. Olvídese de eso. Ya. Manden el link. Y después hay otro. Hay otro. Yo creo que sí. Yo creo que son tres. Hay tres. Yo si no me equivoco son tres. No me acuerdo cuál es el tercero. No estoy seguro del tercero. No estamos con el tercero. No estamos con el tercero. No estamos con el tercero. Esos son los dos importantes. El chat para hablar la plepla. Y el otro. Para nosotros reaccionar. Llévense de mí. Cojan para allá. Si ustedes quieren que uno reaccione a la baila que ustedes quieren escuchar. En realidad. Vayan para allá. Llévense de mí. Llévense de mí. Yo soy Creeping Films. Yo soy Jorge Al aire Negro. Y esto es la locura qué. Te ve. Hablamos el Tuesday. Y te seguiremos.